Estamos en estos momentos en el sector donde están las cabañas Terravento, aquí en la ruta 9 de nuestra ciudad, en donde se produjo una colisión entre este vehículo de patente argentina. Impacta con un camión de tipo Tolva, que está en un terreno un poco más allá. Lo pueden ver en el sector, por ahí está, en donde están estos montículos de tierra, ese camión azul. Fue uno de los que protagonizó este accidente de tipo colisión aquí en el sector de Terravento. Aquí están las cabañas Terravento, justo enfrente, en donde se produjo esta situación que podemos decir de que se encuentra el vehículo con daño evidente en la parte frontal. Se utilizó un extintor para, obviamente, apagar el fuego que había generado el cortocircuito producto de la colisión. Ya está la unidad de rescate del cuerpo de bomberos en el lugar, está personal del SAMU con dos unidades. Ya personal policial está tomando el procedimiento de rigor. SAMU está en el lugar, como pueden ver. Están revisando a cada uno de los que fueron partícipes de esta colisión para, obviamente, descartar algún tipo de lesión que puedan tener, lesión cervical u otro que pudiesen tener producto del impacto. No hay lesionados de gravedad y pueden ver el vehículo que fue protagonista de este accidente. Ahora van a proceder a desconectar la batería del vehículo para evitar que siga generando inconvenientes, especialmente el cortocircuito. Bien, vamos a conversar con el capitán de la primera compañía, don Cristian Guajardo, para que nos comente sobre lo ocurrido. Bueno, sí, recibimos un llamado a la central de comunicaciones de bomberos sobre un accidente vehicular en la ruta 9, entre el camino 2 y el 3, aproximadamente, que involucra un vehículo menor con un vehículo ya de mayor dimensión, que es un camión. De primera instancia, lo que nos comenta el conductor del vehículo menor es que él venía entrando a la ciudad y el camión venía subiendo desde la ciudad para que más o menos se entienda la dinámica. Y el vehículo mayor viró, a este caso, al lado izquierdo, sin percatarse que venía el vehículo menor bajando. Este, al ver esta situación, reacciona y, afortunadamente, digo, entre comillas, que más allá de las lesiones leves que existen, impactó en la parte posterior derecha, por el lado del copiloto, hacia atrás del camión, e impactó esa parte del camión. Así que esa es como la preliminar información, más información la va a tener el personal policial por temas de testigos, testimonios, ¿verdad? Nosotros solamente estamos informando, ¿verdad?, la dinámica de lo que nos informaron preliminarmente los conductores, en este caso, el del vehículo menor. En cuanto a... Vimos dos unidades, Samu, ¿en cuanto a la cantidad de lesionados pudieron ver? Bueno, al lugar encontramos al conductor, a los dos conductores de pie o caminando, ¿verdad?, sin lesiones aparentes visibles. El personal del Samu acudió al lugar, preguntó, atendió a las personas, ¿verdad? Al parecer, creo, no puedo corroborar eso, no tienen mayores lesiones visibles. ¿Fue tocando la unidad R1 de la primera compañía? ¿Con cuántos voluntarios asistieron, Capitán? La unidad R1 con aproximadamente siete voluntarios. Muchas gracias, Capitán. Gracias. Muy bien, están entonces las palabras del Capitán de la primera compañía, don Cristian Guajardo, quien nos comentaba sobre este accidente ocurrido aquí, frente a las cabañas Terravento. Estamos a pasos del Camino 2, un poco más allá, no sé si se logra apreciar, está el cruce hacia el Camino 2, en donde se produjo esta colisión, entre este vehículo menor y un vehículo mayor, un camión Torval que está un poco más allá, que fue impactado en uno de sus costados, según indicaba el personal de bomberos. Bien, amigos, dejamos esta transmisión hasta acá y nos conectamos en cualquier momento, como siempre, donde la noticia lo requiera.